Baila, baila morena Baila morena, que tú no te vas Baila, baila morena, por fin samba Baila morena Por fin samba Baila morena Por fin samba Por la derecha, por la izquierda, mami, muévelo Hacia abajo, dale, sube con sabor Leta lentamente, dame tu calor Estilo inigualable cuando baila dembow Muévelo como gelatina, tu cuerpo Tú eres atrevido, vamos a hacerlo Tienes el control del movimiento, dale Súbelo, súbelo, everybody se pare Retumba, tumba, tumba Si que suenen los tambores, llega más La que tiene el fuego con canela Ella es la morena del bum-bum-ba Retumba, tumba, tumba Si que suenen los tambores, llega más La que tiene el fuego con canela Ella es la morena del bum-bum-ba Baila, baila morena Que no puedo más Baila, baila morena Por fin samba Baila, baila morena Que tú no te vas Baila, baila morena Por fin samba Baila, baila morena Por fin samba Baila morena Por fin samba Aumentame el sonido La morena lo baila Solita en la pista Moviéndolo con calma Alción de reggaeton Toma, dale pa'lante Mira que tú tienes el talento Dale, eso ya se fue La luna llegó Convertí en una loba La morena lo bailó Tienes el control del movimiento Dale, súbelo, súbelo Everybody in the party Sacúdete, sacúdete Yo sé que te gusta Sacúdete Sacúdete, sacúdete Mónate mi nube Dale, súbete Sacúdete, sacúdete Yo sé que te gusta Sacúdete Sacúdete, sacúdete Baila morena Ven apúrate Baila, baila morena Que no puedo más Baila, baila morena Por fin samba Baila, baila morena Que tú no te vas Baila, baila morena Por fin samba Baila, baila morena Por fin samba Baila, baila morena Por fin samba Baila, baila morena Baila, baila morena Baila, baila morena Baila, baila morena Baila, baila morena